Catherine Sánchez está allá y nos dice las razones, o si ya se ha calmado el ambiente por allá. Buenas tardes, compañera. Gracias, buenas tardes. Así es, Félix. Pues ya nos encontramos en el malecón de Santo Domingo, dando una cobertura a todas las incidencias del campo nuboso que está dejando los efectos del huracán Irma. Ya aquí en el malecón de Santo Domingo, pueden observar en la pantalla, en las imágenes, que ya se registra un fuerte oleaje, también un fuerte viento está aquí ahora mismo. El mar picado, como solemos decir, bastante bravo, muchas olas se han registrado. Recordamos que desde la Oficina Nacional de Meteorología, pues ya advirtieron de las lluvias que íbamos a recibir con los efectos de este fenómeno atmosférico. Aquí hay un fuerte oleaje, mucho viento, ya se han, hemos podido notar como hay varios escombros que han sido lanzados por el mar, también muchos arbustos hay en todo el alrededor de algunos árboles que se encuentran aquí en toda la orilla, en todo el perímetro del malecón. Un fuerte oleaje, repetimos, pero también tenemos que informar que algunas personas las hemos visto en algunos tramos del malecón intentando hacer fotografías, una curiosidad pues bastante osada que sin lugar a dudas pone en riesgo la vida de todos aquellos que osan hacer esto. Aquí también estamos viendo como un equipo de brigadistas son los encargados de velar porque cada ciudadano que intente hacer esta osadía pues se ha retirado de inmediato. Algunas vallas colocadas también en toda la zona del malecón para que no se tenga un total acceso precisamente por los escombros que hay y por el peligro que representa que cualquier persona pues se acerque hasta las orillas del malecón. Ese equipo de brigadistas pues no quisieron hablar ante las cámaras de NSDN por su condición de que son militares, pero sí nos ofrecieron la información de que ya han retirado a varias personas que han tenido la osadía, como dije, de intentar hacer fotografías y aventurarse pues a una travesía bastante peligrosa. Un fuerte oleaje, vemos un poco tránsito realmente porque han sido cerradas con vallas algunas calles que brindan acceso directo al malecón de Santo Domingo precisamente por el fuerte oleaje. Tenemos que tomar en cuenta a la población, saber que pese a que tengan curiosidad, no aventurarse, no tener una curiosidad dosada que ponga en riesgo su vida. Por el momento son los detalles, Félix, como les acabo de señalar, aquí un fuerte oleaje, bastante viento ya se produce, se comienza a sentir desde la tarde de este día. Por el momento son los detalles, por supuesto, llevándoles todas las incidencias de todo lo que pueda suceder con relación a este fenómeno atmosférico que pues nos dejará bastantes lluvias en diferentes localidades del país. Por el momento aquí en la ciudad, en el malecón, en el Distrito Nacional, se han registrado fuertes lluvias y mucho viento. Estos son los detalles, logremos hacer contacto ante cualquier eventualidad. Regreso al estudio. Regreso al estudio. Regreso al estudio.